Hoy hace 60 años que murió Eva Perón, esa mujer que no va a morir nunca, sobre todo para el pueblo argentino. Según la iglesia, hubo una sola Eva. Según las madres, la única Eva es Eva Perón, perdónenlos de la iglesia. Irrepetible, una mujer que no renunció a sus principios, ni a su clase, ni a su forma de pensar. Así que desde acá, nos abrazamos cada vez con más fuerzas y con más ganas a esta mujer que nos enseñó todo. ¡Viva Eva Perón! Hoy nos tuvimos que presentar en tribunales porque estamos sufriendo el acoso y la persecución de Sergio George Lender, que se instaló al lado de la Casa de las Madres, en los bares, y con mucha prepotencia, y con tipos de muy mala calaña y muy mala fama, presionan con su presencia prepotente a las madres. Así que nos presentamos en tribunales porque nos sentimos perseguidas, acosadas, y no vamos a permitir que este tipo nos enferme. La verdad que es una vergüenza que él todavía esté suelto. Por eso estamos peleando y estamos luchando para que, de alguna manera, se tomen medidas para que no se pueda acercar a nuestra casa, que no nos impida salir de nuestra casa, y que sigamos siendo libres como siempre hemos ido a las Madres. Voy a hablar un poco de la Iglesia, porque como todos estos días está saliendo mucho, porque como lo dijo Videla parece que es lo único que es verdad. Yo quiero recordarles, porque muchos de ustedes seguramente, sobre todo que hay mucha gente de las provincias y del interior de la provincia de Buenos Aires, y que no nos conocen mucho las Madres, no saben, en realidad, lo que las Madres hemos hecho y hemos denunciado el tema de la Iglesia.